La reactivación económica poco a poco se ha ido expandiendo en Puebla. Es Chipilo quien ahora se suma a la reapertura de negocios. Aquí en Chipilo poco a poco hemos estado abriendo los negocios con todas las medidas pertinentes. Tenemos gel, tenemos el tapete sanitizante y nos han venido a visitar más gente de Puebla y se ha ido abriendo paulatinamente. Esta comunidad se dedica a la producción de lácteos y derivados, por lo que implementaron medidas preventivas al interior de sus establecimientos, tales como una mampara de acrílico en el mostrador, gel antibacterial, marcas en el piso para mantener el distanciamiento social y el cubrebocas en el personal y clientes. Nosotros vendemos productos lácteos, nuestro fuerte era la distribución. Nosotros tenemos todas esas mamparas de acrílico que cubren todos los mostradores encima de la vitrina, tenemos los tapetes sanitizantes, limpiamos y sanitizamos siempre con bióxido de cloro que ayuda a matar todos los virus, bacterias y eso. Y aparte es de grado alimenticio para que no pase nada con nuestros alimentos. Aseguran que con la nueva reactivación se ha visto un incremento que también ha sido paulatino en sus ventas. En el caso de los lácteos, poco a poco se ha visto el aumento en las ventas, hemos visto mayor cantidad de gente los fines de semana, pero siempre con las medidas pertinentes y la sana distancia. Incluso los pobladores dicen que en los últimos días se ha visto más movimiento en las calles. Antes sí estaba más cerrado acá, casi no había negocios abiertos, pero hasta ahora sí ya se han ido modernizando, han ido abriendo poco a poco, ya hay más movilización, ya pasan más carros y así. Con imágenes de Oscar Martínez, de Banigranados, Azteca Noticias.